No suena el teléfono, estoy sordo, es el destino Hace ya tiempo, cada uno limpio su camino Hoy no quiero estar muy cerca del final, tampoco deseo que me lleve la oscuridad Hoy no quiero estar muy cerca del final, tampoco deseo que me lleve la oscuridad Hoy no siento más la lluvia, mi pecho ya de antes estaba muy mojado Me arrolló un tren a la deriva, esto no se paró de por vida Tierras separadas por la esperanza, no encuentro la verdad en ningún camino Allí estabas tú esperando entre nubes aquellas promesas que hice y no cumplí Hoy no quiero estar muy cerca del final, tampoco deseo que me lleve la oscuridad Hoy no quiero estar muy cerca del final, tampoco deseo que me lleve la oscuridad Oh, oh, oh... Hoy ya veo el sol por mi ventana, parece que ya vuelve a mi cama No dañar fantasmas del pasado, nunca sé dejarte a siempre de lado Hoy no quiero estar muy cerca del final, tampoco deseo que me lleve la oscuridad Hoy no quiero estar muy cerca del final, tampoco deseo que me lleve la oscuridad ¡Gracias por ver!